Toda la zona más sensible era donde se almacena el amoníaco líquido, que es el que mantiene la parte fría de todas las cámaras frigoríficas. Entonces eso es lo primero que hemos asegurado. Y luego, pues bueno, ya la medida en que hemos podido acceder al interior de la nave, en las partes que se ha podido, porque el resto, al ser una cubierta metálica, pues ha colapsado con una relativa facilidad. Bueno, facilidad no, muy pronto. Entonces hemos también protegido toda la zona de oficinas, comedor y, bueno, alguna parte del almacén y sobre todo donde se encontraba la mayor parte de los productos químicos también. Hemos aislado toda esa zona para evitar, bueno, pues que también cuando esto se quema, pues genera bastante productos tóxicos y, bueno, la previsión del viento es que se mantenga un sureste durante todo el día hasta las 5 o las 6 de la tarde y ahí ya pues entraría un viento de oeste de 270 grados que nos tiraría todo el humo que está saliendo ahora, pues hacia la zona de costa. ¿En este momento se ha controlado? Lo que pasa es que se está manteniendo para que se... Sí, bueno, el incendio ahora mismo está controlado, sí, pero no puede evolucionar más de lo que ya ha evolucionado. Hay zonas que todavía son inaccesibles para nosotros, sobre todo en la zona más central de la nave, donde toda la cubierta ha colapsado y está sobre los materiales que todavía quedan ardiendo debajo de esa cubierta, pero vamos, ahora mismo ahí no podemos acceder. Han sido muchos metros y no ha habido víctimas, ¿no? No, parece que el plan de evacuación de la empresa ha funcionado bastante bien. Cuando nosotros hemos llegado ya estaba todo el personal fuera de la empresa, con lo cual pues nos ha facilitado mucho la labor de extinción y, bueno, en la medida en que hemos podido también, pues nos hemos apoyado con los sistemas de extinción de la propia empresa. ¿Y metros muchos, no? Estamos hablando, si no me equivoco, no me han engañado, unos 30.000 metros cuadrados es lo que estamos hablando de superficie, de la cual yo calculo que un 80% pues ha resultado afectado de una forma u otra. ¿El origen sabemos dónde ha sido? No, pero todavía no. En este caso es la policía científica la que hace la investigación y estamos ahora mismo colaborando con ellos, pero no sabemos la causa, el origen, sí, dónde ha sido, sí, pero ha sido en la zona sur de la planta y de ahí se ha propagado hacia el este, hacia el este primero y después hacia el oeste y luego ya ha cogido toda la parte. ¿Se ha hablado de los hornos, no? Sí, la zona donde estaban los hornos, ahí es donde parece que ha sido lo diferente. ¿Ha sido especialmente complicado por los productos que comentaba usted, la monía y demás? Ha sido complicado porque es una factoría grande, muy grande y porque la diversidad de productos que manejan pues es también muy grande, no solamente es la materia prima para fabricar todo el tema de panes y repostería y demás, sino también pues por todos los productos químicos que se utilizan pues para todo, desde para tener el agua filtrada y limpia como para mantener el frío, bien, es una empresa compleja. ¿Todo el día de trabajo, incluso mañana también? Yo creo que si mañana acabáramos ya sería un éxito, pero no lo creo, vamos a estar bastantes días trabajando. ¿Has movido de ahí? ¿Hay posibilidad de tener que desalojar el polígono o algo por el...? No creo, ya con la concentración de humo que está habiendo no creo, además ya es una cantidad bastante aceptable, si aunque en cuanto aumente un poquito la intensidad del viento pues aún bajará mucho más la concentración, ojo, no estoy diciendo que no sean tóxicos o perjudicados los humos que se están generando, pero sí puedo asegurar que las concentraciones a lo que se está emitiendo pues ahora mismo ya podría haber alguna persona especialmente sensible que sí que notará molestia, pero nada que no pueda desaparecer en el momento en que se aleje de la fuente de exposición. Muchas gracias.